Muy buenas a todos Las hormigas Las hormigas son esos diminutos insetos que habitan nuestros campos, calles e incluso en los recovecos más pequeños de nuestras casas Unos animales que siempre nos han aparecido inofensivos y cuya fuerza radica en la unión Pero parece ser que esta afirmación no es del todo cierta, ya que existen algunas especies que pueden ser tan agresivas como cualquier otro depredador Es por eso que hoy hablaremos sobre las 4 hormigas más peligrosas del mundo Así que empecemos Número 4 Hormiga bala La hormiga bala, o conocida también por su nombre científico como paraponera clavata Esta es de color negro y rojo, es más grande que las hormigas comunes El dolor de la picadura de la hormiga bala es 30 veces mayor que una picadura de avispa Se encuentra mayormente en las selvas tropicales de Nicaragua, Paraguay y Honduras Así como también en algunos bosques lluviosos de Venezuela y Brasil A estas hormigas se les da el nombre de hormiga bala Debido a que el dolor que causa su mercedura es muy similar al dolor que provoca el impacto de disparo de una bala Entre las hormigas balas se encuentran las hormigas obreras y las hormigas reinas Por lo que las obreras suelen medir entre 18 y 30 milímetros No tienen alas y su color es entre negro y rojizo Mientras que la reina es más grande y si tiene alas Asimismo, las hormigas balas se caracterizan por tener un comportamiento primitivo Y por ser hormigas con diferentes aspectos Asimismo, estas hormigas suelen formar sus colonias con aproximadamente 500 hormigas Pero normalmente se pueden congregar de 10 a 20 individuos Estas suelen vivir en colonias Aunque dentro de esta organización se encuentra una jerarquía que es entre las hormigas obreras y la hormiga reina Sin embargo, las hormigas balas suelen vivir aproximadamente entre 45 y 60 días Principalmente se encuentra en África Las colonias pueden contener 20 millones de hormigas Cuando la columna se pone en marcha buscando la comida La gente puede evitarlas apartándose de su camino Sin embargo, han sido conocidas por comerse animales de tamaño de cebras pequeñas Las hormigas soldados de colonia flaquean la columna Este tipo de hormigas son las que se juntan más fácilmente Ya que son las mejor que trabajan en equipo Las hormigas machos son mucho más grandes que el resto de la colonia Parece que sean de otra especie Los machos llevan una vida solitaria hasta la madurez sexual Cuando esto ocurre acerca de la colonia para aparearse Cuando se detecta un macho Las trabajadoras de la colonia la arrancan las alas Y lo llevan para ser apareado con su reina Número 2 Hormiga Argentina Esta especie de hormiga es nativa de Argentina y Brasil Y fue introducida probablemente a los Estados Unidos en los buques de carga Alrededor de la década de 1890 Estas hormigas se encuentran en los estados del sur y en California Genoys, Maryland, Missouri, Oregon y Washington Las hormigas argentinas prefieren sustancias dulces Pero se comen casi cualquier cosa Incluyendo carnes, huevos, aceites y grasas Además, cuando están en busca de alimento Las hormigas argentinas dejan rastros de feromonas Donde quiera que vayan En vez desde el nido de la fuente de la alimentación Con este hábito se aseguran de no perder el tiempo visitando las mismas áreas dos veces Mientras que en otras especies de hormigas, las hormigas obreras Son los principales responsables de reunir alimentos Las reinas argentinas también ayudan con la búsqueda de alimentos Las colonias de hormigas argentinas se encuentran en ambientes húmedos cerca de un agente de alimento Estas colonias pueden crecer hasta un tamaño monumental A veces cubriendo hábitos enteros con todo un jardín o su patio trasero entero Las hormigas argentinas no representan un riesgo para la salud Pero pueden contaminar los alimentos Dejando sus desechos corporales atrás 1. Hormiga Bulldog Considerada durante mucho tiempo como uno de los linajes más antiguos Estudios recientes sugieren que la hormiga bulldog apareció hace no más de 100 millones de años Durante un periodo de proliferación de nuevas especies de hormigas Que pudo haber acompañado a la explosión de las plantas con flores Aún así, las bulldog ejemplifican la anatomía y el comportamiento que, según los expertos Debió tener el antepasado ancestral de todas las hormigas Cuerpo grande con patas largas Visión aguda Aguijón venenoso Y hábitos relativamente solitarios La visión de la hormiga bulldog es superior Y puede ver y realizar el seguimiento de objetos a partir de 3 centímetros o de 1 metro de distancia Tiene un poderoso aguijón en la cola Y grandes tenazas A diferencia de la mayoría de las otras especies de hormigas Carecen de la capacidad de los sentidos químicos Sin embargo, esto es compensado por su enorme interés en la visión Con la que puede detectar y responder a los intrusos Su agudo sentido de la vista Y un veneno infalible Son las armas de estas hormigas que causan en solitario Presas de gran tamaño Eso ha sido todo por hoy Si te gustó, deja un like Y suscríbete al canal Y no olvides darle a la campanita para recibir nuestras notificaciones ¡Suscríbete al canal!